¡Uff! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Buenos gráficos, malos gráficos! ¡Ya se va a saber! ¡Oh, Dios! ¡Opsoes! ¡Opcoes! ¡No sé cómo se dice! ¡En Brasil! ¡Bienvenidos a un juego del 95! ¡Fujo! ¡Fujo! ¡En Brasil! Solo en Brasil ¡Pero Dios! ¡En Brasil! ¡El del 95! ¡En el 96! ¡Esto es de la época del Donkey 2! ¡Vamos a comparar! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Mira cómo corres! ¡Corre, corre, corre! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Corre y no te pares! Yo creo que es un juego con Pain de la época porque yo creo que en el 95 ya había Pain para hacer esto un juego de Duke Nukem 3D que solo fue lanzado y que 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 fue lanzado es que va muy rápido pero la lanzada es muy lenta ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Wow! Este es el típico juego que todo te mata que... que hay que esquivar pero mira esas montañas de fondo mira ese fondo mira ese fondo ¿ya ves? como una nube que está... ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Ah! Hay que tirarse hay que tirarse está en esta zona que es oscura y que... hay que saber por dónde vas y ya pues sales en este juego como... hay muy bien las ferias frustradas del pájaro loco las vacaciones... ¡Oh mira! un osito ¡Oh! ¡Madre mía el osito! es un jefe pero madre el osito está disparado traes ahí ¡Uy! la animación de dolor está sufriendo de verdad ¡Oh! se mató lo difícil que tiene que ser correr manteniendo la cara y como... ¡Oh! no, no, no! ¡Ese dibujito no ha estado mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿En casa de quién? Es una especie de... salen murciélagos del cuadro del edificio que tiene que ir de alto para arriba ¡Ah! ¡Mira! Alguien con insomnio que te da una llave ¡Ah! Tiene que coger unas... unas... unas llaves para poder ir para arriba no hay lógica aquí y ese mismo salón es el mismo salón siempre le van cambiando la verdad la ratonera de una... ¡Ah! le tira un bocinazo te da una llave ¡Ah! les tocó un de los dos el océano este es... ¿Que tienen que norma en el acuapso? Uff... Pues no sé, madre mía. Es muerto. Que no se note que recicla en los escenarios. Ya está en Dumbai, yo no sé. Buda de calla. Dumbai. 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 Ah, mira, mira, otro jefe. El del insomnio. Te apuntas esto de aquí y... Ahí está. Claro. Porque pájaro loco se teletransportaba. De barril a barril. Claro. De barril a barril. Madre mía. O sea, es como que viene muy enfadado. Se para y ahí te teletransporta. Claro. Para que no te diga con el rodillo de la cocina. Que el hombre estaba, el pobre, cocinándose el desayuno. Y viene a pajarón loco a fastidiar. Y viene a pajarón loco a fastidiar. Y viene este hombre a mi pedazo mansión o hotel de 800 pisos a fastidiar. Y le dan tras tras por detrás. Tras tras por detrás con el pico. Fase 3. Ok. Fase 3. Mira, vamos de hotel a la nieve. A la nieve, que es un poco de física de hielo. Mismo fondo que la primera y segunda pantalla. Jajaja. 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 Ojo a la optimización ahí, eh. Hay un par de nube aquí, ¿estás? Estás cagando al Himalaya el pájaro del Nube Sero Hay una vida que bueno No puedo caer todo de una Esos fondos no son los mejores que he visto Las nubes no están males, son esas montañas de héroes ¡Vamos a esquiar! ¡Vamos! Tiene un gorrito el pájaro loco y una bufana, madre mía. Tienes que hacer este juego, ¿eh? Triple A. Son unas vacaciones frustradas, pero vacaciones de todo, de hotel, de... Sí, sí, claro. De esquí... Yo creo que ha subido al Himalaya y ahora lo está bajando en esquí. Con dos huevos. ¿Vamos a Six Island? Eso es. ¿Alguien que ha pillado la referencia ahí? Ahí está. No te voy a decir nada por si algo ahí. Aunque Yoshi cuando le daban se hacía una bola y caía. ¡Ah, no! ¡No! ¡Se cayó! Creo que ha dicho que el Dishan gonna die. Creo que lo ha hecho queriendo. Por alguna razón. Ah, para volver a tener toda su vida abajo. Ahí está el oso. Que ahora es un oso polar. ¡Ah, mira! Le pone una diana en el culete. Y luego le da algo en el pico. A ver si vuelve a ver la animación. Ahí está. ¡Pum! ¡Ah, claro! Utiliza el pincel que le ha dado el anterior. Ah, que no ha salvado. Para ponerle una diana y que no se camufle, ¿no? Ahí está. Y se mete en un igloo. Muy bien. ¡Oh, mira! Un pingüinito. Un pingüinito. Un pingüinito que nos dice que no vayamos a la fase 4. ¡Oh! La lancha motora. No puedo volver a centrar. ¡Wow! Y aquí no me hace que saltar. Ah, es que me gustó el juego. No me baneen por eso. Yo me lo pensaba. Baneo por gustarte el juego. Oye, pero ¿eso verde que hay de fondo? ¿Se supone que es un árbol o que es? ¡Ah! ¡No! ¡Es un contorno! ¡Verde! Bueno, por decir verde. Tampoco sigue colorado. ¡Qué mal es esto! Pero el fondo se ha ganado, ¿eh? En nubes y... Y azul. En nubes también. Y el suelo también está bien. Pero es que lo otro... ¡Vamos pronto para mostrarnos algunos de los verdaderos increíbles! Los típicos árboles de agua, claro. Es que no sé qué es. No sé. Pero hay un montón. Son algas altas. Pues vale. Lo habéis visto al programa este de los pantanos. De... El monstruo del pantano o algo así. Que... Capturan cocodrilos o algo así. Ah, sí. Y que hay árboles, tío. No sé. Probablemente no hay un... Oh, no. Probablemente no hay un pantano. Probablemente no hay un pantano. Probablemente no hay un pantano. En sí no está tan mal. Para la época... Es del 95. En esta época ya había salido Donkey Kong 1. Donkey Kong 2. Eh... Mario World. Muchísimo. O sea... Ya hay auténticos jugadores. Sonic. Yo creo que ya había salido quizás hasta Sonic 3. En la Mega Drive. Y luego en Brasil te sacan estos. Me encanta como los de... O sea, no me encanta. No sé, no me encanta. ¿Qué es? Está gansado de Sonic 3. Y luego en Brasil te sacan estos. Jajajajaja. Voy a ver... ¿De cuando es Sonic 3 porque... Voy a buscarlo? Lo sé si es fácil de encontrar. Es 94. Ya había salido Sonic 3. Me encanta como los de Shofas empiezan a estar todos haciendo las animaciones de todos los personajes. ¿Qué saben? Ahí está su nivel de agua. ¿Cómo nada? Mira que técnica de nado. La técnica óptima que es dar ostias a la mano. Con la mano. No, pero está haciendo círculos. La técnica del molino. Mira, el cocodrilo. ¡Oh! Lo tiene, lo tiene, el combo. Le pega para abajo. No, que muere. Venga, va, va, va. Que combate intenso. El más intenso de todo de esta hora. Morda al combate. Muy bien, madre mía. Oh, la chica. La chica ha picapado. Ok, entonces... Este juego, como... Fase 5. Y volvemos al mundo 1. Creo que hasta la montaña también era marrón. Creo que la montaña era gris. O gris. Ya, a lo mejor han cambiado ahí. Bueno, esas columnas que no terminan. O sea, que terminan en el aire. Sí, sí. Madre de dios los parrys. Sí, sí. Sí, sí. Ya vuelvo un juego de fighting game. Difficilísimo. A ver. Cuatro frames para hacer el parry. Oh no, una bomba, no. La que terrorista en pick-a-paw. No. Destrazando puente. Dieciocho minutos de estos. Sí, sí. Llevamos diez. Sí, sí. A ver. A lo mejor termina antes, no sé. Vamos. Uy, el topo, eh. Ahí. Bien, bien, bien. Uy, 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 uy. Ese salto. Madre mía. Peor que el salto de Mario. Uff. Ya no es, eh. Que era super... Del último... Del último mundo. Sí. Creo que era ocho tres, ocho dos. Ese salto ahí medido. Es peor. Está pick-a-paw revolucionando. Ocho dos, creo que es. No. Un topo. Ocho dos, quiero hacerte. Mira esas técnicas. Pica-papu. No. Habrá Rams de los pica-piedra? Ese sí que es famoso. Creo que no. No. Muerte de un pica-papu. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Una llave, hombre. Una llave. No, no. Me hubiera conseguido una llave no en el edificio. No, no. Mira. Un típico... Teletransporte laberinto. Ves. Es raro. En fin. Yo creo que era un ventilador, pero creo que era una hélice en el ticho para cortar huellas. Pero no es tan malo, solo necesito el ratón para obtener dos botones. Y creo que no es difícil de hacer nada. Hay estos juegos en sus mazos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha hecho un skip! Creo que ha atravesado la pared ahí. ¿Por qué ha dicho que ha ido a una zona solo a matar a un ratón y volver? Y creo que era para hacer atravesar la pared. Sopa de micapapos. Puedo... Si, si. Esto es un... ¡Ay! ¡Ay! ¡En serio tienes que pasar así por el... Por la hélice! Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Superman! ¡Oh! 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 ¡Superman! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero quién pondría cañones a tu lado de él! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 A ver si estás escuchando un problema, no tengo nada que decirte. ¡Sanchez! ¡Ella la voz! ¡El flasso! ¡El flasso! Es cuando le das... ...el jefe, man. No entiendo muy bien cuando le bajas la barra de... ...le bajas cada tres golpes, o que? ¡No, le bajas siempre! ¡Placa! ¡Ah, no! No, ¿por eso? ¡Le bajas cada tres golpes! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cada cuatro o qué? ¡Madre mía! ¿Pero cuánta vida tiene este hombre? Qué buena analogía de la guerra Es un juego profundo ¡Ah! ¡Y Tyne! ¡Uff! Dice que ha sido su culpa que no ha avisado ¡Mira, mira! ¡Mira cómo le mira a la chica! ¡Pikapau! ¡Mira cómo le mira a todos! ¡Esta es una buena hora! Como... Tengo un poco de agua... Tengo un poco de agua... Tengo un poco de agua... ¡Sí! ¡Claudio Oyamaguchi! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wasla! ¡No! Oh! ¡Tengo que alegras la verdad! ¡No! ¿estra cosa? Eso es como un handicap... ¡Hvolle, así como varias... ¡H avoirvertido! ¡Sí! ¿Verdad?